Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 15 de abril del 2023, son las cuatro y media de la madrugada. Nos preparamos porque se terminaron las vacaciones. Y les traigo otra cosita que tiene que ver con música. En verdad, entiendo por qué la maestra de la piña y todo su personal de pronto me detesta. O me odia, yo creo. No sé si me odie. Pero en verdad es que es increíble que nosotros preguntemos algo y la respuesta que nos dan es bien incongruente. En esta ocasión vengo a decirte que la maestra de la piña no sabe o no sabía cuántos documentos tienes que estudiar tú para tus procesos. Ya seas un maestro de aumento de horas o de promoción vertical. Va la historia. Hace unos días, hace 11 días, te subí todos los documentos de la guía de estudio de aumento de horas. Y le puse de título, ¿no? Se manchó la UCCAM. Listos todos los documentos de la guía de aumento de horas. Porque yo te hago algo que no hace la UCCAM. Yo te recolecto todos los documentos. UCCAM te da tu guía de estudio y dice, tú descárgalo. Si no tiene enlace, si tiene error el enlace, si no sabes cómo descargarlo, es tu problema. Yo ya te di la guía de estudio. Y entonces empiezas a revisar específicamente para aumento de horas. Imagínate que eres un maestro de formación cívica y ética. Y que para un mes, porque en un mes vas a hacer tu examen, te encuentres con 41 documentos. Pues te sorprende, ¿no? Por el tema del tiempo. No es como que solamente le dediques el tiempo a estudiar, debido a que tienes otras actividades que hacer. Y a diferencia de UCCAM, ya lo vimos el día de ayer o antier con la investigación que realicé. Pues tú no trabajas por dedazo. Aquí sí te piden tener maestría, tener cursos, estudiar para un examen, ¿verdad? Bueno, resulta que una maestra se sorprendió de eso y le escribió a Adela Piña Bernal. Y no solamente le escribió. Creo que ahí empezó el problema. Le mandó, pues, la captura de pantalla de mi video. Ahí en Facebook se la manda. Y entonces el mensaje automático sale por parte de la maestra Adela Piña. Y dice lo siguiente. Hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Recibimos tu mensaje y agradecemos tu interés. O sea, ya tiene prediseñado a la maestra Adela Piña para que en Facebook contesten automático. Bueno, la maestra Adela Piña, este fue el primer mensaje. El segundo mensaje es este. Dice Adela Piña. Maestra, le comentamos respetuosamente que este no es el medio para dar respuesta. Sin embargo, me llama la atención lo que escribe porque la UCCAM Federal no tiene conocimiento de esos 41 documentos. O sea, aquí me sorprende. Me sorprende porque se supone que quienes arman las guías de estudio es UCCAM Federal. Ellos son los que sirven o suben la bibliografía. ¿No es parte de sus atribuciones? Voy a investigar ese punto. Ya después se los comparto. Ahorita porque ya voy deprisa. Pero me sorprendió ese detalle. No es UCCAM Nacional o Federal quienes deben de revisar las guías de estudio porque ellos están trabajando junto con los docentes para ver qué documentos se van a preguntar en la apreciación de conocimientos y aptitudes comúnmente llamado examen. No les llama la atención el mensaje y le pregunta aquí la maestra de la piña de qué entidad es. La maestra le escribe de Tlaxcala, le manda la lista de los 41 documentos y dice esta es la bibliografía y la número 41 no tiene link. Que ahorita vamos a revisar ese detalle. Y le escribe la maestra de la piña, profesora, es evidente que la autoridad educativa federal hace una sugerencia, es decir, no es obligatorio. O sea que es una sugerencia la guía de estudios. ¿No nos van a preguntar acerca de eso en el examen? Entonces ¿para qué razón generan una guía de estudios si al final es una sugerencia? Ya aparecen orientaciones del consejo técnico escolar. Entonces la bibliografía no es obligatoria. ¿Cuáles tendrían que ser los documentos base que debe de conocer un docente para que le pregunten en un examen? Llama la atención porque regularmente para que tú te prepares hacia una evaluación te dicen qué documentos debes de estudiar porque sobre de esos documentos viene el examen. ¿Cierto o falso? Hasta así lo hacemos los docentes, ¿no? Damos un tema o varios temas y les decimos a los alumnos voy a hacer examen de los temas que vimos. No es una sugerencia o es una sugerencia. Bueno, ya no sé, me llamó la atención la respuesta, pero pues aquí nos damos cuenta que la maestra Adela Piña, Ucicán Federal, no revisa la bibliografía. No sé quién lo haga. Sería interesante que nos den respuesta acerca de ello. Bueno, y nada más para que vean que lo que digo no es mentira, les voy aquí a compartir algunos, creo que son cuatro, creo que son cinco errores. Cinco errores que vienen dentro de las guías de estudio. Para que al menos Ucicán Federal, como parte de su trabajo, las revise. Todas son de, bueno, la mayoría son de este, el proceso de aumento de horas. Vamos a empezar con la primera. Esta es la guía de estudio de aumento de horas de formación cívica y ética. Y lo que dice la maestra. El documento 41, que es el aula diversificada, no viene en el enlace. ¿Cómo vamos a descargar el documento si no viene el enlace? ¿O tengo que comprar el libro? Ahora, hay un error de dedo. Debe ser el aula diversificada. Pues aquí hay un detalle. Ese es el primero. Vamos al segundo. En el caso de la guía de estudio de biología, nos piden leer el documento de MESE, Desarrollo del Niño y del Adolescente. Y nos dejan una liga. Pues, ¿qué crees? Que en la guía de química nos dejan leer el mismo texto, MESE, Desarrollo del Niño y del Adolescente. Pero aquí no viene el enlace. ¿Por qué mientras en una guía se aparece el enlace, en la otra no? ¿Diferentes personas hacen las guías de estudio? Llama la atención. Vamos al tercer error. Esta es la guía de estudios de física, para horas adicionales. Al final viene que vamos a leer, el aprendizaje es clave para la educación integral, ciencias y tecnología. Planes y programas de estudio. Plan y programa de estudios 2017. ¿No se supone que CEP debe tener un compilado, un repositorio, una biblioteca virtual, donde venga los planes y programas de estudio? Pues en este caso no es así. Si yo le doy clic al enlace, vean esto, aquí en vivo y a todo color. Me lleva a la página de SliderShare. Ahí está, está cargando. Y como ustedes saben, descargar un programa o un documento de esta página, pues no es tan fácil, no es tan sencillo. Aquí está. Y vean, no es otra cosa más que el plan de estudios del programa de tecnología, ciencia y tecnología 2017. ¿No se supone que había una página del gobierno para descargar este programa? Pues no. No, nos manda a el SliderShare de la maestra Claudia Alonso o de la compañera Claudia Alonso. Ahí está. Tercer error. Bien, vámonos al cuarto error. Estamos en la guía de estudios de aumento de horas de matemáticas. El documento 22. Aquí me pide que yo revise el plan y programa de estudios de matemáticas. Me da algunas páginas que debo de revisar. Vean esto. Vamos a observar la última página. Debo de revisar la 253. Y viene el enlace. Pues vamos a revisar esa página. Le doy clic al enlace. Me carga el documento. Y resulta que el documento tiene 68 páginas. No tiene 250 y tantas. ¿Saben por qué? Porque este no es el programa. Este es un documento que se usó para una capacitación. Aquí está. Material impreso para aprendizajes clave. De una capacitación. Entonces, ¿cómo voy a revisar esa página? Si aquí solamente vienen las actividades que eran para ese curso o para ese taller. O sea que el enlace está mal. No me lleva al documento que me pide leer. Qué incongruente. Bien, vámonos para el último error. Este va a ser el quinto error. Vamos a las guías de promoción vertical. Y a ver, USICAM, yo no les voy a hacer la chamba. Porque como este error que acabo de mostrar, hay muchísimos más dentro de sus guías de estudio. O los documentos que los compañeros deben de revisar. Así que empiecen a trabajar. En este quinto error, vamos a ver el tema del documento 14 de la guía de estudios para director o subdirector de preescolar. Dice que el 14 debemos de leer la ley general de educación. Nos marca algunos artículos. El 6, el 11, el 15, el 31, el 13. ¿Qué significa esto? Que algunas guías de estudio te dan la recomendación de en qué documentos o en qué apartados o en qué hojas te debes descentrar. Sin embargo, en la guía de educación secundaria eso no es así. En el documento 10 dice, hay que leer la ley general de educación del 30 de septiembre del 2019. Pero dice, pues lee la completa. Porque mientras que aquí te limita a decir estos artículos en especial, en el caso de la guía de educación secundaria para promoción vertical, no viene en ningún apartado en qué te puedes centrar, en qué hoja, en qué artículo debes de leer para no desperdiciar tanto tiempo. Y bueno, tendrán que leerse 32 documentos en un mes, porque no lo limitan. En fin, estas cosas encontramos en esta nueva escuela mexicana con las guías de estudio de UCCAM, que al final ni siquiera son de UCCAM, porque quién sabe quién la saca, quién sabe quién la revisa. Esa sería toda la información del día de hoy. Otra pequeña investigación de Soy Docente. Díganme aquí abajo ustedes, ¿qué opinan acerca de este elemento? Ojalá que la maestra de la piña y su equipo se ponga a chambear un poquito y que revise las guías de estudio. Habrá que ver en los lineamientos de UCCAM si a ellos no les corresponde sacar las guías de estudio. Tengo un vago recuerdo de que sí les toca, pero bueno, voy a revisar la detalle, ¿sale? Cuídense mucho, dejen su pulgada arriba, compartan la información, suscríbase a este bonito canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.